Desde el año 2013 se ha incrementado el arribo de cruceros al puerto de Ensenada en un 40%, por lo que este destino ocupa el primer lugar en atraque de embarcaciones turísticas en la costa oeste del continente americano, superando a puertos como el de Vancouver en Canadá, Seattle y Honolulu en Hawái. El primer lugar corresponde al ranking de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias, la cual contabilizó el año pasado 122 arribos para el puerto de Los Ángeles, 134 para Honolulu, 243 para Vancouver y 286 para Ensenada, lo que representa para este último un total de 689.746 pasajeros, siendo la principal naviera Carnival que trae el 82% de los visitantes. Tenemos prácticamente 200 embarcaciones a lo que va de septiembre, esperamos una embarcación diaria, 31 embarcaciones, en realidad van a ser 32 en el mes de octubre. Estas son cifras importantes. Han venido cruceros que tenían tiempo que no venían, como es el de Disney. Pactamos para el 2016 cerca de 300 cruceros, poquito menos. Después de que la principal operadora de cruceros que arriban a Ensenada amenazara con suspender el envío de embarcaciones debido a la escasa oferta turística, el titular de la sectura indicó que sostuvo una reunión con las navieras, llegando a importantes acuerdos entre los que se encuentran el incremento de tours y la búsqueda de un espacio para el personal de las embarcaciones. En la última reunión que tuvimos nos pidieron cinco compromisos, cumplimos cuatro de los cinco, nos queda pendiente el espacio para los miembros que trabajan en las líneas navieras, que bueno, les comento que estamos buscando un espacio aquí precisamente en estas instalaciones para que tengan el espacio. Cabe destacar que el 88% de los cruceros que arriban a Ensenada proviene de Los Ángeles, el 6% de San Francisco, el 5% de Hawái y el 1% de San Diego. En materia de mejora de infraestructura, Óscar Escobedo destacó la designación de Ensenada como Puerto Verde, la remodelación del Boulevard Costero y una inversión de 30 millones de pesos al Museo del Caracol. En cuanto a promoción, el funcionario sostuvo que existen 250 revistas del mundo hablando de Baja California. También mostró un video el cual se estará exhibiendo dentro de los camarotes de cruceros para dar a conocer la oferta turística de la región.